Yo sé que su recuerdo no me hace ningún bien Tan solo me lastima pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra su imagen se marchó ¿Y qué puedo hacer si ya se fue de aquí? Solo me quedaron la fría soledad Dime por qué se fue si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más ¡Ah! ¡Ah! No puedo ver sus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra su imagen se marchó ¿Y qué puedo hacer si ya se fue de aquí? Solo me quedaron la fría soledad Dime por qué se fue si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Quiero saber en qué fallé Quiero saber de qué hice más Si tal vez me equivoqué Al entrar en mi vida sin pensar ¿Eres tu amor? ¡Ah! 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 ¡Ah!